Estas fueron las declaraciones del presidente de la República, Rodrigo Chávez, el pasado 22 de noviembre en Siquirres. Ordeno en este momento a la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, que desconvoque de manera inmediata todos los proyectos que ha presentado el Poder Ejecutivo. Ahora les tocará asumir de este momento en adelante la responsabilidad política ante los ciudadanos de generar un marco jurídico que pare esta guerra y este desangramiento. Y estas fueron sus palabras este jueves tras la reunión entre los supremos poderes sobre la crisis de seguridad. Yo lo que dije es, bueno, no tenemos acuerdo, nosotros desconvocamos los seis proyectos y les convocamos los 26 de ustedes. Eso sigue en pie todavía. Entonces, necesitamos un cambio de paradigma. Yo creo que hay consenso. Entonces yo no creo haber cambiado mi posición. Lo que estoy diciendo es, reconvoquemos algo que sea donde haya un acuerdo en principio de aquí al 30 de enero. Según la jefa de fracción oficialista, Pilar Cisneros, el discurso del presidente sirvió para que avancen los proyectos en asamblea. Ahora sí vi a los diputados muy preocupados y ocupados. ¿Cómo hacemos para acelerar? ¿Cómo hacemos para ya jerarquizar los proyectos? Ahora sí. ¿Por qué? Como yo el presidente dijo, ok, perfecto. Ahora la bola está de su lado. Ustedes son los que juegan y ustedes son los que tienen que sacar la ley. Ahora sí están apurados. ¡Qué dicha! ¿Pero será que realmente podemos decir que funcionó o que fue efectiva esta medida? Es una forma de salirse con la suya. Es la pataleta, digamos, normal que ya nos tiene acostumbrado el gobierno a realizar, en donde efectivamente al final del camino resulta, porque obtiene entonces una forma de esconder su incapacidad. Pero, digamos que como se resuelve con más democracia, hay una parte importante de la población que está de acuerdo con que esto continúe y efectivamente se logra alcanzar acuerdos importantes. ¿Cuáles son las consecuencias que este episodio en específico puede traer a futuro? Las relaciones desde el principio entre el presidente Chávez y las fracciones de la Asamblea han sido tirantes. Y parecería ser que, pasando la coyuntura del tema, que es un tema que nadie se quiere poner desde el punto de vista de comunicación y de posicionamiento político, en contra del tema de la seguridad, sí creo que va a tener efectos en las relaciones que vengan en otros temas, para tilintar todavía más esas relaciones entre el presidente y las fracciones representadas en el Congreso. Ahora parece ser que hay una relativa calma entre los poderes supremos y un deseo de articular acciones juntos para luchar contra la crisis de seguridad. O al menos, hasta que llegue una diferencia nueva. ¡Gracias!